Mira qué perra más guapa, ¿eh? ¿Cómo se llama? Lula. Es pequeñita, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y la vamos a dar porque tu hermano tiene alergia. ¿Es tu hermano? Sí. Tiene alergia, pero le pasa que es pequeñita. Es pequeñita. Mira, si son dos palmos de perra. Uno y dos. Y de alta, pues un palmico. La vamos a poner en el canal de YouTube, a ver si la damos. Pero mira qué buena, ¿eh? Y tranquila, ¿verdad? Sí. De tranquila, buena. Y obediente. Y obediente también. Lo tiene todo. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Hombre, ya. Que tiene alergia. Si es que las cosas en la vida... ¿A tu cama? No, no. Correíte a la cama. Mírala. Parece un pirata. No, si podéis decir lo que queráis. Si esto sale... Hombre, que se va que es buena la animad. Claro. Si esto lo que digamos va a salir en el canal de YouTube. La animad no va a ver a ninguno, Angélico. ¿Es un macho? No, es una hembra. Es una hembra. Es una hembra. Mira. Mira qué guapa. Mira qué guapa es. Ay, qué cositas más bonitas a mirar. Es decir, que tranquila, ¿eh? Teníamos que la que llegaban para otras personas. Ay, qué cosa más bonita de ver. Mira. Dilo que se veía. Dilo que se veía. Pues veníamos por la calle y tres personas nos han parado. Sí, sí. Ay, qué cosa más bonita de perro. Qué cariñosa. Mírala. Y yo digo, por otro, me van a decirle, no le interesará a usted. Y por eso lo he dicho. No, pues nada. Vamos a ponerla a ver si alguien la... Gracias y suerte. Seguro que sí. Porque si no, ¿qué otra...? No, si no, no te preocupes que la vamos a dar. Yo es que no la quiero llevar a la perrera. Yo es que me... Si me recuerdo en las chicas de pensar... No, no. Si esta la vamos a decir. Y ya te digo que llamé el sábado a esta chica de... Me dijo que estaban a tope de perros. Pero no podían coger más. Pero no podían coger más. Tienen una capacidad... Y entonces me dijo, ella dice, pero no te preocupes, mándame fotos. Le mandé fotos. Dice que nosotros lo ponemos también en nuestra página. A ver si alguien la quisiera adoptar. Dice, pero nosotros no te la podemos coger ahora mismo. Dice, si se me quedara algún hueco, te llamo. Digo, lo último que yo haría sería llevar a la perrera. Así que me dice, llevar a la perrera, vamos. Sería lo último que yo quisiera hacer. Pero claro, tener al chiquillo encerrado el día en una habitación también se me recuerdo en las tripas. Y puede ser eso.